Es un buen tipo Venir andando Yo le miro Desde lejos Pero hoy somos Tan distintos Es que al crecer Con el siglo Contra el día Y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu Sangre mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura Besada La era se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años nuevos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Ahora ya caminas Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre El vino